Ok, ok, diga, ok, ok, quilla, ok, ok, quilla Estoy rapeando de verdad, acá lo sale muy completo Este golpe suena como siempre, muy directo No soy el hijo del código, pero lo respeto Si soy tu hijo, Cody, te presento a nuestro nieto Baby, te vas para tu casa Tengo rimas de verdad, esta mierda es la raza Ya pasa, ¿qué pasa, misionero? ¿Viste que estos pibes de verdad contra mí se quedan en cero? Oh, baby, hasta perfecto, conecto Cada palabra me quedan los 10 segundos Que tienen la rima muy buena, es por eso que tengo el estilo Saber que no es tuyo, yo tengo la rima y que se no es tuyo Yo nunca tengo el chamullo Mato a Dante y a todo y después soy campeón del mundo Manos arriba, despierten aunque sea tarde Voy a matar a este pibe que hace al arte Voy a contarle una historia de un pibe Llamado asesino y el argentino le partió su madre Esa es la historia triste Un rapero como yo, tu puta vida conociste Solamente sé que nunca desmarío Se va a ir para Chile con el culo dolido Ese es el estilo que nunca tienes En realidad tengo la cualidad, la puede perder Pero no te encuentras con el agosto, seguramente un rebote 23, solamente 23 sacote ¡Veo! Y tengo estilo, la rima es la sincera Escuchame pichoncito, se viene la tercera Y cuando rimo yo te rimo en el tramo No saludes, vení, que hoy te toca papá Y cuando rimo, la verdad soy hardcore Hoy no te gana papo, de esto hacete cargo La rima es improvisada, yo el jefe del hardcore El revendedor de entradas Tengo el estilo y pesa la balanza Tengo 650, no me alcanza La verdad que lo vomito Tenés razón, yo estoy muy gordito Pero cuando rimo, compongo la poesía Ese naso no lo arregla ni la mejor cirugía A mí me falta más, pero tengo cada vez más flow Quiero manos en el aire, suena que ande out A mí me falta más y tengo cada vez más flow Yo sigo matando raperos que no pueden en un show ¿Por qué? Me querés cortar Me hace la cara, tu máscara es un tipo de mentira en el rap ¿Vos querés hacerlo así? Así te calzo Te saluda de atrás y después la carita de falso Lanzo todo el estilo cuando lo hago y soy sincero Por eso tengo rap y en esto persevero BF, boludo, fatalmente antes de 10 segundos Perdés con tu ex compañero Flow del bueno, así es que entreno Mi rap paleta sobre el track te espliego Toda la habilidad, el flow asesino Acá tenés aquello, el verdadero campeón argentino One time, one time, one time Yo, yo, yo El chichurón de Gold Level no se lo llevó a este parzante El asesorino es él, pero tiene uno más grande Sabró mientras tú sabes sentir a las claves En donde y no te representó porque yo no estaba Seguramente donde te frente contigo Va a llorar como una puta mientras yo le doy castigo Aquí mirando, ¿sabes? Oye, en el Gold Level Quieren que gane este asesino con este flow tan breve No puede ganarme, tú sabes que no Oye, tú sabes que se te fue hasta el oxígeno Dicen que sí porque saben con certeza Que es el fila que se lleva chichurón en su puta cabeza Así de fácil lo degollo Hace que sí pa' arriba y pa' abajo como un poquilloño Vengo yo metido y lo meto en el agogio Otra vez, cabrón, tú sabes, te metiste en el meollo Tengo la fluidez verbal Algo que no puedes hacer porque pa' mí ya tú no eres rival Solo tiene la cabida Y tú sabes que te salado y no te salva ni tu puta Chamarra verde cuadroso Ok, mi pana, mira, mi flow es enorme Yo vine a demostrarte que en el ring tú eres muy torpe Y entiende que te mato porque no te la conformes Que no puedo llorarte, pana, vine a guardarte torpe Y entiende que te lo digo Y no hablas de tu métrica Me pareces rípecita, que rima tan patética Y siente que falló Siempre se adelanta Con una rima que hasta rata siempre la planta Estás diciendo que no Y estás tranquilo Pero mira como rimo Tú te ahogarás en el río Porque en la pausa mira que se abre el foco Dile por eso te mato Y para mirar como me clavo en tu estilo Y se hace de forma perfecta La respuesta es más correcta Mi memoria mata, no está Y el tiempo me detenido Me para después yo me equivoco Pero este víctima se le va a formar el foco Se le va a romper Va a formar una baila rara Mira como se que te mato Yo mateo aquí en la familia Yara Yara Hablamos de como nació esta emoción De los que están nacidos Entre las cates del Bronx Hablamos también de las cosas que son mágicas Hablemos de tambores en la selva de África Obviamente que sé que eres notorio Porque además que yo vengo con exceso Tú eres flaco como Tomate Y yo vengo con peso Vengo irrepresiando Vengo y me meto en el cuento Y sabes que soy un infante Si me dejaste muerto Pues yo voy hacia adelante Me llevo hacia el infierno a los círculos del tante yo soy el caronde y es que realmente vengo aquí lo hago muy serio vamos a la esquina y te llevo para el cementerio así es y no hay laguna porque simplemente vienes y me enseñarás que es más de una pero ahora te las clavo y no habrá como alguna te voy a sumergir en el pozo de la laguna empieza la instrumental al mismo tiempo también empieza tu final ya te hundiste porque yo te voy a matar acaso no sabes el sitio que calidad, calidad rápidamente en mi barca espero un momento el estilo te lo demuestro sabes quien es mi hijo, hijo mío yo soy tu maestro te voy a matar si no crees entonces yo vuelvo y ya te lo demuestro tú sabes que yo soy el rey gracias a mi y en los textos hay una diferencia que tú nunca entenderás ven para atrás te voy a poner bailar en rastardaz no soy un falsero pero soy un rapero pero me diste cuenta que eso es lo que te gusta y por detrás no sé si me entendiste la estructura menor pero igualmente escucha de esta y la que ahorita te traigo yo luego de Jari tú tienes de yo no sé dos pero no me importa mas sin embargo sé que tú seas muy influyente o por porza eso es lo que interesa así que escúchame mírame mírame no sé si no te lo demuestro pero es que tú no eres es que tú no eres 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 Llegas de un barrio, debe ser que yo vengo del edificio, soltame el estilo con el que yo me decido, te voy a dar una patada en el cuerpo del olificio que te voy a recordar el día de tu malicio. Me presento desde el que tenía propuesta, el hongo no se mueve, parece una estatua. Quédate otra palacio, parece un escondo, venga, tase de moneda. Venga, el estatus hip-hop, el estatus hip-hop, el hijo de puta, lo deje, espiá. Como dijo el escen, pero reacciona, yo te voy a rasgar el cerebro para sacarte neurona por neurona. Cuando rimos, yo te asoma, él dice que es el rey, pero el rey sin corona. Eres volucionada, ay, qué tal, es un hombre de fila, qué buen grito, qué artificial. Es como Messi a la hora de jugar, porque ganas todo, pero creces de huevo cuando te toca el mundial. En esta biocar, en esta capela, hoy no me ganas a mí, aunque en el fondo te duela, conclusión de este post-line, esta puta mujer suele alegará a quien sea, pero pierde contra la tuya. Yo necesito un doctor, pero rap crack, te devuelves a México, ya te dieron pasaje, es un mundo de clandestinaje, y tú y yo soy profesor, tú un alumno en aprendizaje. Pero aquí, ahorita, no me da pelea, al ponerte cuando se depara alguien que la pega, la se guardora tu haja y tú inmigra tus ideas. Pero no tengo que respetar, porque no sé qué me estás hablando tú, ahorita, venga, manejo para Chile, y apuesto en tu inmigración, que sé que no sé qué, porque qué me entra en la maneta. Cuando yo diga Vene, ustedes dicen suela. Vene, Venezuela, Venezuela. Cuando yo diga Vene, ustedes dicen suela. Venezuela, Venezuela. Ese jugador es ketchup, que te voy a una peli, que recuerda que lo bien te evito tu olor de muela. Mi mando es lo que te toca, porque tengo un estilo que suena muy real. Tu jeba se metió, mi miembro erecto en la boca, para decir que ahora es una puta internacional. Que tú no llevas la vida, yo no fumo cannabis a ti, va mentira, todo el mundo con el puño arriba, que te voy a meter huevo y a libertad al país, como Simón Bolívar. Espera, te convive de pana, que yo soy el que lírica, convive de pana, que no aparenta. Yo rimo más que tú, si quieres sacar la cuenta, yo soy el que en el suena, en el corazón representa. Espero que te frene, vacila que tengo el estilo que tú no contienes. Tú tienes letras, mentiras, bueno, tú no tienes, porque el rap, maldito, a mí me corre en el ADN. A esto tengo que sacarle provecho, la segunda cogida, que le voy a dar al ketchup, lo bueno lo cosecho. Y tú eres una tragedia, te sientes orgulloso con tu papá en 5 ferias, relajado. Yo aquí ando animado. Yo te he dejado la pata, no lo que me levantes, que te pecan y un video que grabaste, cuando llegué con la casera, eso es tu lo que es el chat, que me pusieron desmulado, feliz y se lo mamaste. Y que te paré, hermanito, yo soy de Venezuela, y si te puedo ir bien, no te preparé, vamos a ganar con la casera, se lo mamaste del video, para ver si hay que arreglar tu tiempo. Yo me arreglé, yo estaba relajado, desde el patio, ya me ha salido maratrizado, y seguía, se luciste de la mano, a ver si hay que arreglar tu tiempo. Manos arriba, el pueblo es cero, vamos a meterle radio, lo dejo en cero, tomo el micrófono y nunca me desespero, yo empiezo, pero este idiota se va a ir primero. Acá se caga, haga lo que haga, con te improvisado, en jica viene lo que propaga, mira como una pistola, mi hijo dispara, claro que me cago, pero me cago en tu cara. Claro que cago en mi esposo, lo trajeron de Argentina, pero el nivel que tienes es penoso, primo sabes que te mando para el pozo, que traigan el de seguridad, para que lo lleven al calabozo. Es amigo de los pacos, pero de la competencia, primo yo aquí te caso, oa tu micrófono checa, yo me vendí, pero si a ti te ha ganado en checa. La gasaña dice que no voy a probar, porque si está ganando, hoy mira tu probarás contra derrota, adelante para la gente, que no explotas, que estoy mamando, y la gente está que no contas, ya Idi nationalism me lo haga, es un grande, ya no tengoался un grande, llamo el estilo que siempre았�iste invitación de los jesters, tú eres un caldo, solamente eres un puto con escuela, tengo ya de una mano어서 que me duele, que yo soy el que representa el fui de nueva escuela En la primera ronda me ponen a NN un farsante del rap que cuenta lo que le contiene Matas a su madre para que su disco suene Pero es que el rap no está en su ADN Aquí lo mato, NN es nuevo novato Nunca nominado al Nobel No necesitamos nadie con tu nombre A ver si la entiendes la captas El Humper siempre viene con la rima y ya te mata Mira, lo voy a destrozar Mejor llamen al canal 4 Pa' que empiece a llorar